A pesar de los nublados y hasta llovizna por el paso del frente frío número 6, decenas de personas acudieron al Museo Caná en Jalapa a tratar de observar el eclipse solar anular ocurrido el pasado sábado. A las 11 de la mañana con 15 minutos alcanzó su punto máximo del 77% de cobertura del sol, oscureciéndose parcialmente el cielo y notándose en las nubes que recibieron alrededor del 23% de la luz solar. Si notan las nubes que están hacia allá, hacia donde se reflejaría la luz del sol ahorita, sí se están oscureciendo. No son de lluvia, sí está bajando. Noten cómo está empezando a oscurecerse el cielo y pues es lo máximo que vamos a ver en este momento en Jalapa. Noten cómo sí están oscureciendo las nubes y es porque la luz ahorita la está tapando al máximo de lo que se puede cubrir aquí en nuestra región. La Sociedad Astronómica del Estado de Veracruz brindó entre 12 a 15 telescopios refractores y newtonianos con filtros especiales y visores a la población que acudió y que a pesar de no poder observar este fenómeno, disfrutó de esta experiencia en su mayoría en familia. Ahorita en la mañana se nos ocurrió porque el compadre nos dijo que iban a venir para acá y decidimos venir. Ya sabíamos que estaba nublado, sin embargo, pues el intento se hizo. Aunque no se vea el eclipse, sabemos que está sucediendo y que el día de hoy es un evento especial. Para mí ha sido algo sorprendente, es por decir la segunda vez que me toca, pero pues en aquel tiempo estaba yo de niña, entonces no me permitían salir y pues ahorita quise traer a mi hija para que también conozca. Nos comentaron de una aplicación, entonces pues estamos tratando de seguirlo de esa manera. Yo sí tuve la oportunidad de verlo cuando era niño y pues ahorita igual, con los hijos tratar de que vean también porque pues no es muy seguido esto. Son especiales para ver el eclipse. ¿Dónde los consiguió? En la Guamistapalapa hicieron eventos para entregar gafas a la comunidad universitaria. Se supone que estas son especiales únicamente para ver el eclipse, desafortunadamente acá no nos tocó. Fue en Campeche donde se alcanzó el 90% de cobertura y en la mayoría de los estados del país la visibilidad de este fenómeno fue poca o nula. Héctor Juans, RTV, más noticias.